¿Qué es la geometría? El perímetro es todo lo que está alrededor. En este caso de un triángulo, ¿no? Vamos a hacer perímetro de un triángulo. ¿Qué viene a ser? La P es representada por perímetro, igual P. La suma de lados. Entonces, vemos acá, vamos a poner acá, reemplazamos. P, que significa perímetro, es igual. La suma de lados. ¿Qué tenemos acá de A, B? 17 centímetros, ¿no? ¿Qué más? Más 18 centímetros, más 25 centímetros. Ya está. Entonces, P, que viene a ser perímetro, es igual, voy a poner acá centímetros, porque obvio, mi resultado va a salir en centímetros. Sumo. 17 más 18, ¿cuánto es? 35. 35 más 25, ¿cuánto es? 60, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Está bien. Claro, 5 más 5 es 10, 3 más 2 son 5 más 1 que llevo, 6. Muy bien. Entonces, ya hay el perímetro. Entonces, ¿qué viene a ser el perímetro de un triángulo? Es la suma de sus lados, ¿no? Como el triángulo, como figura, tiene tres lados. Es una figura geométrica que tiene tres lados. Entonces, tengo que sumar sus tres lados, ¿no? Igual voy a hacer acá. P es igual. Vamos acá. Acá, si nos damos cuenta, tiene dos lados iguales. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el triángulo que tiene dos lados iguales? Triángulo isósceles, ¿no? Ya, entonces vamos a poner P es igual a 36 centímetros más 36 centímetros más 40 centímetros. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? P, que es igual a perímetro, es igual, vamos a poner centímetros, porque va a salir igual mi respuesta a centímetros. Entonces, 36 más 36, 72. 72 más 40, ¿cuánto es? Serían 2, ¿ah? Pongo 2, 7 más 4, ¿cuánto es? 11, 112. 72 más 40 es igual a 112. Ahí está, 112 centímetros. Muy bien. Vamos a hacer más ejercicios y vamos a combinar. Vamos a hacer otros ejercicios también recordando lo que la propiedad de suma de ángulos interiores, ¿ya? Para practicar. Ustedes tienen que practicar bastante para que aprendan, si no, ¿cómo van a aprender, ya? Vamos a hacer unos ejercicios acá. Esto está fácil solamente para que sumen, ¿ya? Y no se olviden siempre de poner la respuesta. Si está en metros, metros. Si está en centímetros, centímetros, ¿ya? Vamos acá, vamos acá, ponerme, dejar el, la fórmula. Ah, hubiera dejado el triángulo, ¿verdad? Ya se me pasó. Vamos a poner acá. A ver, acá. Vamos a hacer así, miren. Ah, ¿se acuerdan cuando hacía esto de acá? ¿Qué quiere decir? Que estos lados son iguales, ¿ya? Y si yo pongo acá, por ejemplo, cuarenta centímetros, y acá pongo cincuenta y cinco centímetros. Ah, ¿cómo se va a resolver eso? Ya, ahorita lo vamos a ver. Acá voy a poner esto, miren. Tienen que darse cuenta que en un triángulo ustedes tienen que verificar qué tipo de triángulo es. Y así de repente dan un dato, entonces, sabiendo qué tipo de triángulo es, ya puedes resolverlo todo. Acá. Ya está. Miren, si se dan cuenta, cuando ponemos así, estas dos líneas, acá, esto quiere decir que este triángulo tiene dos lados iguales. Si este lado tiene cuarenta centímetros, entonces este lado también va a tener cuarenta centímetros, ¿ya? Fijarse bien. Y ahí ya completé mis tres lados, cuarenta, cuarenta y cincuenta y cinco. Entonces pongo acá, perímetro es igual a cuarenta centímetros, más cuarenta centímetros, más cincuenta y cinco centímetros. Ya está. Entonces, ¿qué pongo? Entonces pongo acá mi centímetro, porque sé que va a salir a mi resultado, y sumo. Cuarenta más cuarenta es ochenta. Ochenta más cincuenta y cinco, ciento treinta y cinco. Ahí está. Ya está. En el caso de acá, ¿qué tipo de triángulo es? Cuando tiene una rayita en cada lado, ¿qué significaba? Que es triángulo equilátero, que es un triángulo que tiene sus lados iguales, ¿no? Entonces, si tiene sus lados iguales, si un lado vale veintiocho, entonces el siguiente lado, ¿cuánto va a valer? También veintiocho, y el siguiente lado veintiocho. Si en este lado tuviera treinta, entonces el siguiente lado también tendría treinta y treinta. Pero acá me está diciendo que uno de sus lados tiene veintiocho, y me está indicando que todos los lados son iguales. Por lo tanto, todos son iguales, sus lados, el valor. Veintiocho centímetros más veintiocho centímetros más veintiocho centímetros. Es un triángulo equilátero, ¿ya? No se olviden, por favor, para que puedan resolver con facilidad, así, su actividad. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos. Ocho más ocho, dieciséis. Dieciséis más ocho, veinticuatro. Ah, me olvidé poner los centímetros. Llevo dos. Dos, cuatro, seis, más dos que llevo son ocho. Muy bien. ¿Está bien? Ya está. Ochenta y cuatro. Centímetros. Ya, esto es en cuestión lo que es perímetro. Ahora vamos a recordar lo que era la suma de ángulos interiores. ¿Se acuerdan? La suma de ángulos interiores es aquella suma de ángulos que te tiene que dar ciento ochenta grados, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un ejercicio para que se acuerden, ¿ya? Así, miren. Y así va a haber un ejercicio, dos, para que se acuerden y no se olviden. No está así. Esto vale tres X, esto vale dos X, el ángulo, y esto vale X. Ya está. Listo. Entonces, te dice hallar, dice la solución. Y ahora va a ser así. Entonces, la solución va a ser X más dos X más tres X es igual a ¿cuánto? A ciento ochenta grados. Porque me dice que la suma de estos ángulos me tiene que dar ciento ochenta grados. Entonces, sumo. ¿Se puede sumar? Claro que se puede sumar. Todos tienen el mismo X, ¿sí o no? Pero acá, como tiene un X nada más, entonces sobre tiene que es uno. Entonces, sumo. Primero voy a poner acá mi X y este es igual a ciento ochenta grados. Voy a poner así ya de frente. Y yo comienzo a operar los números, que es dos más tres es cinco. Pero acá se sobreentiende que hay uno, entonces es seis, ¿ya? No se olviden siempre. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hallar X. Entonces, pongo X es igual a ciento ochenta grados y este seis pasa a dividir sobre seis. X es igual a ¿cuánto? A treinta grados. Ahora, reemplazo. X es igual a treinta grados. Muy bien. Pero acá me pide tres X, entonces sería tres por treinta. ¿Cuánto sale? Este es igual a noventa grados. ¿Sí o no? Multiplicando sale noventa. Si me pide dos X, entonces sería acá dos por sesenta, dos por treinta. Dos X sería igual, este es igual a sesenta grados, ¿no? Acá le voy a poner, ¿ya? Claro, porque dos veces X, dos por treinta es igual a sesenta. Y ahora sumamos si dice que toda la suma de tu son novecientos ochenta. Sumo. Noventa más sesenta, ¿cuánto es? Ciento cincuenta más treinta que hay acá. Ciento ochenta. Sí se cumple lo que dicen, ¿no? Bueno, mis niños, va a haber así más ejercicios de perímetros y también de suma de ángulos interiores. ¿Ya? Ah, no. La suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Ya, mis niños? Espero sus actividades resuelven. Sí. ¿Ya? Um, sí. Eh. ¡T Quiblad? Ah, sí. ¡Pамитесь!